Bueno, pues bienvenidos de regreso a un nuevo video después de más de un mes que no he subido para nada ningún tipo de video en el canal, ni Minecraft, ni Minecraft Pi, ni PC, ni absolutamente nada. Y es porque en mi vida han pasado muchas cosas este último mes, he cambiado de trabajo como dos veces, pues Bianca ya se vino a vivir para, es que anda manejando y a veces es el estándar. Bianca ya se vino a vivir para acá, para Austin y fue un relajo todo lo de su mudanza, lo del apartamento, ni siquiera está terminado, todavía fue un buen de cosas. Otra cosa ya cambió hasta de carro y muchos cambios, muchos cambios que he tenido en mi vida y ese es el motivo por el cual pues vengo a pedirles disculpas por no haber subido video. Muchas gracias a todos los que siguen suscritos al canal, a los que no pues también el día de hoy exactamente estamos a 5, no, a 3, 3 de mayo, 3 de mayo del 2015 llegamos a 34 mil suscriptores, 34 mil 11 voy viendo ahorita la computadora, vamos saliendo y ahorita vamos al centro a un festival, tuvimos chance, tuvimos un tiempecito libre. Estamos a ir al centro aquí de Austin a un festival, a ver si puedo enseñarles como, no, todavía falta para los edificios, pero ya lo vamos a estacionar por aquí. Pues nada, nomás era eso, decirles que ya esta semana al parecer ya coordiné todos mis horarios, mi trabajo, pues todo, todo, todo y ya podré organizarme y subir videos de nuevo. Así que no sé que que video quieren primero, si quieren que suba a Minecraft PC o destruya el Nexo o seguimos con review de mapas o quisieran algo nuevo en Minecraft P. Por favor de comentarlo aquí abajito en los comentarios, ahora sí que comentarlo en los comentarios y pues nada, muchas gracias a todos los que aguantaron, a todos los que han estado al pendiente en Facebook, Twitter, que ahí búsquenme como Luis404, donde sea y me puedan encontrar, aquí por aquí a la izquierda. Es que ya vamos llegando al centro, a ver si pueden ver, no sé si el sol escale, pero ahí está la, ajá, aquí, ahí está la ciudad y pues nada, nos vemos en un próximo video, ojalá ya sea mañana o pasado mañana, más tardar, pero se les prometo que ya va a subir, así que bye, dios adiós. No dice nada, bye.